Música Estamos de vuelta en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en Slut It Good Terra Número 2 Y como pueden ver ya estamos aquí en... Acá Y esta vez estamos para conseguir las Slut que nos faltan Las Slut que nos faltan Que son malvadas Y miren Bueno Le apreté en un botón equivocado Aperdenme Es el acá Miren Como pueden ver me hacen falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Slut Y pues yo pienso que me van a faltar menos Al terminar este video Y ya traeré el segundo Pero antes de continuar Un saludo para Chirris Y para Crito Que son mis únicos dos suscriptores Que pues está bien ¿verdad? Y aquí estamos en los cofres Que nosotros vamos a comprar cofres oscuros Porque las Slut que nos hacen falta son Babosadas oscuras Bueno le damos Miren aquí está Primero nos dan monedas Ok Que no me vienen para... Bueno no me vienen para nada mal Miren son 143 Está bien O sea no está nada mal Me dan 30 Y dos Ok Me dan comida Quiero que me salga Por favor una Bien aquí Está bien Yo digo que no me va a salir nada En serio no me va a salir nada Creo Exacto No me salió nada Estoy poniendo un poco nervioso Bueno nervioso no sé por qué Ahora me estoy poniendo nervioso Si apenas estamos iniciando el video Bueno vamos con el segundo cofre Ok Ok Aquí es comida Acá es esto Acá es esto otro Y no me dan otra vez en serio Ok vamos a dar otro cofre Otro cofesito Lo bueno es que tengo muchas De estas Quiero decirles una cosa Que yo hay O sea como Que hackeé el juego Para comprar Hacer compras Y que no me cobre nada Perdónenme por eso Sé que me van a decir cosas Pero yo lo hice Por la cosa que Por la causa De que yo no tengo Bueno Me dieron nada Piringo No está mal Me dieron nada Nueva Slug Yo lo hice por la causa De que no tenemos Suficiente dinero Para meterla a juegos Miren Vamos a ver Si la puedo hacer Megamorfo No No puedo Ay Está bien No No está nada mal Aquí vamos a otro Otro cofesito Aquí se está abriendo Se está abriendo A ver Son Los cuatro Ok Comida para la piringo Contrabandista Ok Arieto oscuro Y no me vuelven A dar nada O sea Ay Si ven algo En el video Que dice V record Es porque Con la aplicación Que estoy Grabando yo Que grabo yo Se llama así Y no entiendo Por qué sale ahí No sé Cómo quitárselo Bueno Sigamos con El video Que es Comprando Los cofres Sabe Que se está abriendo Espero que me salga otra Por la única Por ahora Que si no me equivoco Es la piringo Por andar comentando Ya se me olvidó Si creo que nada más Es la única Que me ha salido La piringo O sea A ver Miren La Pompa negra Ok No está mal No está nada mal No 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 Miren aquí está Ok No no se puede hacer Megamorfo Voy a ayudar Perdón Aquí Ah Es que la nariz Aquí vamos otra vez 107 A ver 227 42 43 Comida Eso creo que se puede hacer Megamorfo La diablo de hielo No sé Veamos ahorita Más adelante Veamos Aquí más comida Y nada Otra vez Nada Ok A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren Acá está Chequemos Vamos a checar Sí, miren Tenía la razón Si se puede Eh Hacer Megamorfo Le damos A aceptar Miren Vamos a ver En serio ¿En serio? ¿Dónde más es eso? Bueno De paso Mejor la La mejoramos A ver O sea Nos hacen falta Pocas No me voy a poner a checarla Porque Máximo Mis videos Duran de 10 minutos Por ahí Por ahí Miren Miren A ver Aquí Spiringo Amperio Comida A ver Marieta oscuro A ver Pompa negra Y creo que no me van a dar Exacto No me van a dar ¡Aaah! Bueno Dale otro Si quieren saber Cómo O sea Descargar esto Les voy a dejar El nombre Del juego En la Descripción Ok Bueno Sigamos A ver Si no se me olvide Y no lo pongo A ver Ariete oscuro Piringo Este Amperio No me van a volver a dar Ay sí Flatulor Flatulor Rex Ah bueno Me trabé Poco Porque La normal Se llama Flatulor Lico Y esta Ve Flatulor Ah no sé Mejor le sigamos acá Ok Y miren Sigamos con el de este Y ya me hacen falta Demasiadas Pocas 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 Bueno le damos 526 ¿Qué? 26 Una Comida para la Flatulor Flatulor ¿Verdad? Pompa negra Ok Y oscuro Fernal Creo que esta También se puede hacer Megamorfo Si no me equivoco Lo vio en un video Si o no Si o no Si miren Aquí está Vamos a hacer la Megamorfo Aquí está Quedó mejor Quedó mejor Quedó mejor No como la otra No como la ¿Cómo se llama? La malvada de hielo No me gustó No me gustó Como quedó en serio No me gustó en serio Como quedó Así Megamorfo Bueno Sigamos Aquí Lo único que me interesa Es ver Que así La comida Bueno aquí Bueno Comida para la escuro No me viene nada mal Porque la tengo nivel 1 Bueno Esta es la que no me gustó Como quedó en serio No me gustó nada Y la tela ataque Ok Chequemos a ver Si se puede hacer Megamorfo Y efectivamente Si se puede hacer Le damos A ver A ver A ver A ver Ok Y ya está Quedó mucho mejor La verdad Quedó mucho mejor Aunque para mi Quedó prácticamente igual Pero me gustó Así Como Lo que más me gusta Es como Le ponen los rayos Alrededor de la luz Para que se haga Megamorfo Está bien Aquí Bueno Está muy bien Vamos a formar Dale 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 Que me toque La última A ver A ver A ver A ver A ver Aquí vamos A ver Y creo que no me va a tocar Nada 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 Pero nada Efectivamente Nada Nos damos Otro cofrecito Cofrecito Otro cofrecito Otro cofrecito Vale Vamos A ver si me cargara esto Bueno ok Aquí está Aquí está Vamos 388 31 Más uno Del ataque Comida Bueno Ya está Mejor La pompa negra Más comida Vale Más comida Para La fratura red Y no me toca Nada Nada De nada Ok Ah Miego Mío Ahí va Ok No Y no me van a dar nada ¿Verdad? Nada Ok Bueno Chequemos cuánto nos queda 10 minutos Ok No O sea Como que ya es hora de despedirlo Ya saben Si les gustó Like Y suscríbanse Hasta la próxima